No se debe, no hay que confiarnos, para nada, y sobre todo también hacer algunas, ya lo mencioné, por responsabilidad, algunas recomendaciones de otro tipo. Por ejemplo, que no se pierda el impulso en lo que tiene que ver con inversión pública y con la industria de la construcción, para que se sigan generando empleos. O sea, que no se deje de pedalear, que no se pare la industria de la construcción, porque eso funciona, eso reactiva la economía rápido, genera muchísimos empleos, fortalece el mercado interno, es bienestar. Además, ya hay más experiencia acumulada, se fortaleció, son de las cosas muy importantes, la ingeniería civil. Bueno, se recupera, se... Sí, se fortalece, se rescata la ingeniería ferroviaria. No existía, no existía ya. Pero imagínense toda la experiencia para hacer vías, que no es cualquier cosa, o para la construcción, la operación de trenes. Entonces, lo que se recuperó de ingeniería petrolera, y llevaban más de 40 años sin construir una refinería. Todavía, todavía ahí están, ingenieros, refineros, que están felices, adultos mayores respetables. El ingeniero Ocampo, por ejemplo. Acaba de fallecer un ingeniero Celestín. Pues fueron de los que hicieron las últimas refinerías. Entonces, ahora, con la rehabilitación de las refinerías, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, los ingenieros petroleros han vuelto a consolidar la experiencia, a recuperar la experiencia. Entonces, todo eso se tiene que aprovechar. Nosotros, aquí, General Sandoval sabe, pero hemos enviado a capacitar a conductores de trenes a Europa, como a 100, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y así, hay escuelas de soldadores por todos lados. Y mucha formación, mucha capacitación. Entonces, todo eso debe de aprovecharse. Ya se tiene obreros extraordinarios. Los trabajadores mexicanos son de lo mejor del mundo. Los de la industria de la construcción, fierreros, eso no se encuentra en otras partes. Entonces, ese es el motor para el cambio, para el progreso, futuro. Entonces, continuar con eso, ¿no? Gracias, presidente. Y felicitarle por cinco años de una buena administración y gobernanza de este país. Cinco años se hizo en fácil. Felicitarle. Gracias. 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 Gracias.